Efesios 4.10 Aquel que descendió el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos y el mismo constituyó a unos profetas a otros pastores a otros maestros a otros evangelistas o sea, el mismo constituyó los cinco ministerios pero me llama la atención el ministerio evangelístico el evangelista hay gente que no sabe por lo que pasas un evangelista un evangelista muchas veces tiene que dejar su familia apartarse a sola para con Dios dejar esposa dejar hijo y subir a la montaña subir al monte hablar con Dios no tiene que ser precisamente en un monte otros oran en un aposento alto el fin es tener esa conexión con Dios esa intimidad esa intimidad con Dios pero como Jesús solía subir al monte a oral se apartabas a sola sabía dejar a su discípulo y se apartaba a solas a oral subía al monte te dice la biblia que pasó todo una noche orando y fue en el monte en el monte he tenido mucha experiencia con Dios porque al recibir mi llamado recuerdo que cuando acepté a Cristo lo acepté el 19 del mes 8 del 1999 nunca pensé ejercer el ministerio evangelístico nunca pensé que Dios me había escogido para esto porque no vine al evangelio en busca de un ministerio vine a Cristo por mi salvación y comencé a amar a Dios luego comencé a buscarlo en espíritu y en verdad por lo monte en aposento alto me apartaba sola con él me encanta subir a los montes hablar con Dios al transcurrir el tiempo al mes y cuatro días recibí la promesa de mi padre la promesa de su santo espíritu fui bautizado con su santo espíritu al mes y cuatro días de estar en el evangelio recuerdo que comencé a predicar el evangelio regando tratados en la calle yendo a los hospitales a visitar por los enfermos orar por los enfermos en los hospitales ir a las clínicas yendo a la cárcel a llevar el mensaje de Dios ya que es un mandato bíblico la Biblia dice acordado de los presos como si estuviese junto con ellos santo sea Jesús mire lo que se pasa en los montes usted ve una vipa ahí como me quería ya picar en los ojos pero la reprendimos con la mano y se fue hacia un lado eso para que usted vea todo lo que pasa un evangelista y no tan solo avipa en los montes hemos matado serpientes cacatas se matan en los montes se empie araña de esas que pican todo eso se ve en los montes pero bueno hay que buscar a Dios estamos por aquí para informarle que después de estar ejerciendo el ministerio evangelístico hay una actividad que la llevamos a cabo todos los años esta actividad comenzamos haciéndola en un coliseo o sea en el salón de un liceo a medida de que ha ido pasando el tiempo la gente cada día acude masivamente a ese evento que lo hacemos anual todos los años tomamos la decisión de llevarla a un coliseo al polideportivo en el polideportivo que viene siendo un coliseo ya la gente no cabía asistían tanta gente que quedaba estrecho el lugar decidimos llevarlas al estadio el estadio mas amplio ya hemos estado ahí en el estadio otras veces y el lunes 6 de mayo esa actividad está promovida para esa fecha vamos a estar en el estadio municipal de San Cristóbal lunes 6 de mayo allí estaremos ministrando la poderosa palabra de Dios con un tema que el señor me ha dado allí estaremos ministrando sobre el tema unas glorias mayor vaya para que vea de que se trata de unas glorias mayor si Dios lo hizo en la actividad pasada tuvimos un respaldo de Dios esperamos que para este año anda la vaso la gloria vas a ser mayor una unción mayor una gloria mayor no deje que se lo cuente le esperamos en el estadio municipal de San Cristóbal vaya acuda a ese lugar lleve los amigos lleve su vecino allí estarán de diferentes lugares santos sea Jesús van a bajar personas hasta de San Pedro del Seibo de la ciudad de Baní gloria al Señor de Palenque de Niguas de Aina allí estarán escuchando las palabras de Dios y gente de la provincia de San Cristóbal los campos también acuden masivamente a esa actividad estamos esperando que Dios lo haga o lo vas a hacer como el acostumbras hacerlo recuerde ser pastor ser evangelista ser un misionero no es cualquier cosa habrá muchos que se enganchan pero habrá muchos que lo escoge Dios lo pone Dios si es que hemos sido escogidos por Dios para ejercer el ministerio evangelístico allí estaremos lunes 6 de mayo cosas mayores Dios vas a hacer se espera una gloria mayor todo para la honra y la gloria de Dios Dios te bendiga y allá te esperamos no deje que nadie te lo cuente ese día hay toque de queda todo para el estadio de San Cristóbal Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga y allá te bendiga